Let me show you what you say Let me show you what you say Let me show you what you say Show you what you say I love I love Let me show you what you say I love I love Ya se ahí como hace el deporte Ya, 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 ya Cuando salí se me olvidó poner No, más bien, entonces cualquier cosa Nos lo pasan, de alguna forma, dropbox ¿Ahora lo podemos bajar? Este es lo, ¿no? Si, este es ahí, ¿por qué? Este es lo, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.